Digamos 50 años atrás, entonces ya aprendieron algunos el dialecto, muy interesante por eso y hasta hoy en día se habla así. ¿Cuál es el nombre de la comunidad aquí? Cayinoclim. Cayinoclim. ¿Y qué significa? Significa picaflor blanco. Cayin es picaflor, lim es blanco. ¿Y cuál es la historia de la comunidad? ¿Cómo empezó a formarse, a surgir? Bueno, yo creo que él es el que sabe mejor. Bueno, Cayinoclim es una historia y según la historia que tenemos hasta ahora, en nuestras memorias, Cayinoclim es una historia, como te voy a decir, es una sorpresa a veces. Porque viste con un anciano, que la primera comunidad, un chiquitito comunidad, que ellos viven por acá a más de 12 kilómetros, acá en la zona que estamos ahora. Y ahí viven con, con ese tiempo, puede ser que tiene, según lo que me dijo mi papá, dice que hay cuatro, cuatro o ocho personas y algo de seis o siete familias, o sea. Y vino por aquella, más de siete kilómetros de acá. Y ellos viven ahí, entonces, de repente vino un americano, un alemán americano, vino ahí buscando con la gente pobre, tipo misionero a veces, para acercar a los nativos y aquel tipo. Y después ahí le encontró y después le está buscando por dónde puede buscar por esa gente pobre que está por acá. Porque ellos se levantan unas chocas así, para mantener la familia. Después al final le consiguió un señor que se llama Duarte, el primer persona que vive por acá en ese tiempo. Y después le encontró y le conversó con él, aunque él no entiende tanto, pero la señal que le usan así, como puede entender. Y así. Entonces ahí empezó, y él está caminando por acá con un misionero, que está buscando por dónde puede buscar. Entonces ellos encontraron por acá, un campo, campocito hasta acá, pues de 28, 38 hectáreas por acá. Y después ahí le preguntó al señor, le dijo que acá tenemos que vivir junto con nosotros. Un misionero. Y acá está en la casa de un misionero que está, se sumó como, como yo de acuerdo. Y eso era el misionero. Y eso era el misionero. Entonces le metió acá en lugar. Entonces acá y se levantó una torre de los trozos para vivir. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? Sí, 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 sí. Puede ser el año 52. Ah. El año 52. Años 52, entonces el de los primeros colonos de las mineras está por acá. En el centro de la colonia Newland, o acá Rosendor, se llama una colonia, una pequeña pueblito acá, Rosetta. Ahí vivió junto con los, con los primeros colonos ese tiempo. Y después, y luego acá, entonces ya quedan por acá los primeros. Entonces en medio año, entonces el misionero americano volvió otra en Alemania. Después ahí en unos meses, entonces él volvió otra vez. Entonces ya se terminó toda la casa de acá. Ajá. Entonces ahí empezó a acercar a la gente y explicar al nombre de Dios, al nombre de Jesús, entonces todo. Y después, pero aquel tiempo casi ya no quiere, nuestros padres casi no quieren dejar su cultura y así. Sí. Sí, entonces ya, y de repente se convirtió. Y entonces ya, ahí empezó ya a mejorar algo por lo menos. Y después, acá hay una, una tajamar, atrás de la clínica nuestro. Es un tajamar que siempre vienen los pájaros de la mañana, todo el día. Como ahora en esa época. Sequía, hay polvo, no hay nada, no hay agua, no hay nadie. Entonces el único que está jamás y que está por acá. Entonces luego, todos los pájaros siempre vienen en la mañana, todo el día. Y después, de repente, el señor, ¿cómo se dice en castellano ese señor? Pero en alemán siempre se nombró Henlana. Su papá de Henlana le encontró a ese pájaro. Que es un picaflor. Bien blanco. Entonces, le corrió a los muchachos y le dijo, le contó a los abuelos y dice que hay un pájaro que encontró con la mitad ahí. Es un pájaro muy blanco y chiquitito. Sí. Entonces, de ahí se sacó el anciano. Entonces, tenemos que nombrar acá. Caidoclin. Esa zona vamos a poner ese nombre, Caidoclin. Porque en ningún momento, el tiempo pasado, nunca lo encontré a esa clase de pacientes. Caidoclin. Ah. Blanco. Esa vuelta. Ellos le encontraron un pájaro blanco. Está volando el pájaro blanco. Está chupando las flores y así. Entonces, ese se llama Caidoclin. O nuestro nombre es, o sea, nombramos nuestro idioma Caidoclin. Nuestro idioma es Caidoclin. Pero en el castillo le he visto flores. Sí. Entonces, Caidoclin es blanco. Caidoclin. 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 Entonces, se nombre ya. Lin es blanco. Este es como Caidoclin. Ah. Peacocklin. Entonces, se nombró. Caidoclin. Entonces, el misionero le dice una historia y así, así, así. Entonces, se nombró Caidoclin. Mmm. ¿Y cuántas hectáreas tienen ahora acá? Ahora, tenemos cuarenta y nueve. Anteriormente, teníamos cincuenta y tres. De lo cual, este, se había, creo que se había achicándose. Y después, este, ahora la actual tenemos cuarenta y nueve hectáreas. Cuarenta y nueve hectáreas. Ah. ¿Y cuántas familias viven acá? Nosotros, el último centro que habíamos iniciado, teníamos cuatrocientos sesenta y cinco familias. Ajá. De lo cual, estamos hablando, bueno, cerca de dos mil personas. Personas. En medio de tres, tres personas en familia. Mmm. Y acá, el, eh, tienen el título de todas estas propiedades, ¿verdad? No. En esta comunidad donde estamos ahora, que hasta el momento no tenemos título de propiedad, porque tenemos, pero sí tenemos un documento donde la, la, eh, cooperativa Noila nos dio como usufruto. Ajá. De la, de la, de la, de esta comunidad. Ajá. O sea, de este inmueble. O sea, de este inmueble. Ajá. Excelente. Y sí, según he visto, eh, hay una clínica, tienen escuela, iglesia, eh, tienen una cancha, no sé si tienen un club también. Sí, sí, acá, acá, acá lo, lo principal, el, 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 el deporte, el, donde los muchachos siempre, los jóvenes siempre, eh, se reúnen, cada fin de semana. Ajá. 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 Y ahora hay una orquesta también me parece con sonidos de la tierra. Y solamente, y los ancianos, solamente en esto, pero nosotros no preparamos algunos músicos porque no tenemos, que podemos usar, porque no tenemos guitarra, no tenemos arpa, y tampoco no tenemos acordeón, aunque nosotros tocamos, pero no tenemos eso, ese es el problema de nosotros. Y es difícil para pedir a aquel como es nuestro asesor, si yo pido un acordeón para el tributante, entonces, ¿qué le pasa? Si yo uso mal, entonces el dueño va para decir algo, si pasa algo por ejemplo. Por eso no queremos prestar a nadie, más o menos para dar ese grupo de alcianos. Y ellos tienen que participar porque nosotros contratamos el primer grupo que nos avisó a ese tiempo, el mes pasado. Y entonces preparamos con ese anciano para que ellos preparan sus canciones de cultura.